hola hola buenas tardes mi gente bendiciones como están vamos a ver quiénes se conectan en esta hermosa hermosa tarde bueno pues hoy nos encontramos aquí en esta área de ya me trabé la lengua este pues haciendo pues unas diligencias aquí para poder servir también siempre a la comunidad mañana será un día hermosísimo distribución de alimentos y pues con nosotros estará en una una amiga ella se dedica pues a servir a la comunidad tienen una organización el foco en family plan eso ellos se dedican es a poder llevar a lo que es el examen de mama el examen de column y todas esas informaciones para toda gente que tiene un seguro y los que no tienen un seguro pues mañana será un día espectacular estaremos en la distribución de alimentos también junto con nosotros recuerden estará también alfa y omega compartan ese vídeo va a estar grandioso va a ser una tremenda bendición va va a estar alfa y omega también haciendo lo que son las pruebas de cob y el test como que se llama los anticuerpos y todo entonces va a ser una distribución muy linda y junto con nosotros también estarán los pastores carlos y elisa ellos son una pareja de pastores que se dedican también a servir la comunidad ellos les fascina dios les ha dado un ministerio hermosísimo de ayudar la gente que necesita que que tiene gran necesidad en las calles y bueno en esta semana nos conocimos con ellos y bueno juntos vamos a hacer una hermosa distribución allí en las 6 45 south road street elisa benigier si recuérdese mañana estaremos en esos hermosos lugares el troque está llegando a las 8 de la mañana pues la distribución pues empezará después de que todo se haya descargado recuérdense mañana estaremos con nancy alemán bueno ellos son la organización que se dedican a llevar lo que es el cáncer de mama a dar los exámenes los exámenes de prevención de dele de compartir a este vídeo va a ser muy interesante es para toda la familia mañana tendrá mucha información para para que ustedes puedan tenerlo pues en estos momentos a veces hay crisis y uno necesita tener información correcta para poder hacerse todos estos exámenes y recuerde es free es para toda la familia será algo grandioso y también es algo grandioso poder servir a la comunidad recuerde también estará junto con nosotros alfa y omega ellos nuestros amigos pues se dedican a hacer los test y los anticuerpos cardio y todo lo que es para poder servir a la comunidad y todo lo que podamos hacer por ustedes pues lo vamos a hacer sirviendo a nuestra comunidad de le compartir a este vídeo y nos miramos mañana a las ocho de la mañana bendiciones mi gente y gracias a todos los que nos pueden acompañar y servir junto con nosotros bendiciones